El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Y ahora sí, en este último tramo de Mundo Agro, vamos a ver el testimonio del ingeniero Horacio Valdés. Docente universitario, un hombre que viene trabajando desde hace mucho tiempo con muy buenos réditos en cuanto a lo que es la producción ganadera, especialmente en el norte, con sistemas silvopastoriles. Pero también un hombre muy conocedor de distintas prácticas que tienen que ver con la alimentación animal. Fue un placer verlo y observar su disertación en el marco de la jornada de forraje y silaje organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en donde hubo disertantes también de primera línea, además de Valdés, por ejemplo, el ingeniero Marcelo de León. Vamos a ver qué nos decía Horacio Valdés respecto al tema de la alimentación animal, cómo se plantea la cuestión de la necesidad de ser muy eficiente en el tema para que los números ganaderos cierren de la mejor manera. El que habla es el ingeniero agrónomo Horacio Valdés. Se propuso, se hace. El gobernador Juan Schiaretti presentó el programa Aurora, una importante iniciativa que contempla una serie de acciones destinadas a mejorar y fortalecer la educación en la provincia. Con el programa Aurora se prevé construir 1.600 aulas y 60 nuevas escuelas en los próximos cuatro años. Estas obras, con la participación del Ministerio de Educación y los municipios, permitirán establecer definitivamente la jornada extendida y la sala de tres años en todas las escuelas estatales. Las 1.600 aulas a construir equivalen a 250 nuevas escuelas. En Educación, entre todos, también vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, ingeniero Valdés, brindando todo su conocimiento y experiencia en función a cuestiones prácticas, fundamentalmente como en lo que respecta a la producción de alimento para la ganadería, tiene que ver con la partida del silo y ahí en adelante otras alternativas. Sí, en realidad el enfoque que estaba planteado, lo que me tocó presentar acá, era arrancar de la bolsa, ya confeccionado el silo, a través de qué proceso llegábamos a la producción animal a convertir eso en carne dentro de un sistema de invernada, donde dimos las pautas para el manejo de uno de los puntos que es estratégico, porque en realidad el ingeniero de León me deja el silo ya armado, ¿no es cierto?, con todas las características referentes a lo que es la confección de un silo de calidad y me dejó como responsabilidad mía explicar cómo de ese silo no íbamos a terminar en el producto final, que es lo que factura el sistema, que es carne. Hay que ser muy eficiente, no hay duda, porque los costos se pueden ir y puede perjudicarnos, pero hay algunas alternativas muy interesantes. ¿Por qué no nos cuenta? Claro, en el caso de una de las etapas dentro de lo que es el proceso de la confección, de lo que es la utilización del silo, es la extracción y entrega, que puede ser o mecánico, en ese caso la comida va al animal, o en otro caso, que es lo que planteé yo, que desarrolla lo que era la reja de autoconsumo, donde el animal va y se pone en contacto con la comida. Entonces, en ese caso, evidentemente, y está en relación mucho con el tema, con la estructura productiva a la cual se esté apuntando, a la escala en la cual se esté trabajando, en ese caso, ¿qué pasa? Se abarata mucho esto, porque lo que usamos es una reja, es una reja incluso de un material de construcción muy elemental, básico y eficiente, porque por ahí uno de los errores que se cometieron a la hora de hacer esta reja fue hacer unas tremendas estructuras pesadísimas, que lo que no gastábamos por ahí en una máquina para sacar el silo y, bueno, el mixer, por ahí había que gastarlo en una máquina para mover esa reja, o es una cuestión que tengamos en cuenta que tenemos que correrla regularmente, ¿no es cierto?, que es una de las formas, de las pautas que hay que seguir en el protocolo de utilización del elemento este y, finalmente, pudiendo, siguiendo toda una metodología, un protocolo de manejo de esa reja de autoconsumo, podemos tener resultados positivos también a la hora de cuantificar el resultado final. ¿Esto requiere de una mano de obra, por lo menos, que esté atento a esto, no? Sí, no, no, no te diría todo el día, hay que ser cuidadoso primero dónde se ubica la bolsa, en qué posición, las protecciones que le hagas laterales a la bolsa. ¿Y hasta cuántos animales también? Exactamente, el número de animales por boca es algo matemático y físico, pero lo curioso de esto es que si trabajamos tropas, donde tengamos el cuidado que incluso que las tropas no estén ahambreadas dentro de la utilización de esa bolsa, con esa reja, y podemos, por frente de ataque, podemos trabajar con 80 o 100 animales de 250 a 300 kilos. Y lo curioso es que cuando esos animales, dentro de lo que es el balanceo de la dieta, los sacamos de la bolsa y los llevamos al comedero, ahí sí tenemos que respetar 40 centímetros a la rajatabla, 40, 50 centímetros por animal, básicamente porque van a estar en el comedero comiéndose concentrado, que es en proporción, en cantidades mucho menores de lo que puedan sacar en el silo, de acuerdo a cómo se plantea la dieta, no es cierto, pero básicamente es menos cantidad y está en un corto periodo de tiempo en el comedero, entonces por eso que ahí tenemos que respetar esos 40 centímetros, contra el otro caso que tenemos 8 metros de frente de ataque y tenemos 100 animales el resto del día. Bien, Valdés, he medido y experimentado todo esto, ¿de qué manera se logra la eficiencia y sobre todo se puede llegar a ahorrar algo que decíamos, es vital en la ecuación a la hora de la producción? Sí, básicamente la eficiencia, ¿por dónde pasa? Primero la eficiencia de uso del material, de la herramienta esta que es ser cuidadosos en las pautas que hemos planteado, porque podemos tener hasta un 40, un 50, recién dijo otro disertante, hasta un 60% de pérdida entre lo que es la transferencia de ese material en la bolsa hasta que llega el animal, entonces saquemos al costo fijo, entonces tenemos que aumentarle, si tenemos un 60% de pérdida, un 60% de incremento al costo por kilo de materia seca elaborado. Y con respecto al tema de otra de las estrategias, eficiencia de conversión, ¿cuántos kilos de forraje estoy usando para hacer un kilo de carne? Y eso está en íntima relación a cómo estamos balanceando la dieta. La respuesta, el resultado de lo que estamos viendo, que incluso se mostró también, es que podemos tener respuesta de 6 kilos a 7 kilos de silo por kilo de carne producido, complementando la irración y balanceando una dieta, y en el caso de no balancear la dieta y pueden hacernos falta 16 kilos de silo para hacer un kilo de carne. Cuestión que es estratégica de plantear a la hora de ver cuál es el rol del silo de esto en el sistema de producción, donde vemos que si lo vemos concienzudamente y balanceamos estas cosas, estamos interpretando que es un proceso de tecnología, de proceso lo que estamos usando para potenciar la respuesta, como respuesta de balanceo de esa dieta, la respuesta de ese material anificado. Estos últimos movimientos de precios que hemos tenido en estos últimos 15, 20 días, ¿modifican los números? Mira, en realidad, tanto el producto final carne ha tenido también una modificación y el insumo también se ha modificado. Yo pienso que es por una cuestión estacional, que hay exportadores que tienen que cumplir con compromiso. Por eso, hay una expectativa, y la verdad que es preocupante para el país, hay una pérdida de material, de calidad, en el caso de soja, los maíces de segunda no están tan comprometidos y te dan otra posibilidad de cosecha, que no te lo da la soja, que está en íntimo contacto con el suelo y con el agua. Pero yo creería que estabilizándose esto, deberíamos retomar los valores que venían trayendo anteriormente, tanto el cereal como la carne. Y hay otra gran realidad, mercado interno, el bolsillo del asalario no da para absorber más aumentos en la carne. Y hay otra cuestión respecto de esta pregunta que me están haciendo, es que básicamente acá se pone más que de manifiesto que esto es un libre juego de oferta y de demanda y que acá las resoluciones por decreto con una 11.25 en la mesa no cierran. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. ingresá a www.srjm.org.ar y registrate. ¿Qué estás esperando? Y aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro, nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos pueden ser ubicados en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima, muchas gracias.